Hola soy Chitanoos y este es un nuevo video de reacción al capítulo 5 de Re Cero y nos quedamos que estamos en la mansión y alguien nos está matando. Yo dije la sopa, las gemelas, no se sabe. O tal vez el Subaru tiene sueño profundo y alguien viene y palo, acuchilla. Uno nunca sabe. Pero bueno, eso. Ahora va a dudar. Ahora podemos pedir que nos quedemos como invitados, como un huésped, ¿no? Bueno, al menos no te dolió. Va a escapar. Ay, pobrecito. Pobrecito. Es que ya me llega, que esté volviendo y de verdad la promesa con Emilia es como que los buenos recuerdos que tiene con ella, los momentos que tiene con ella, es como que ella no se va a acordar nunca. ¿Ella se acuerda? Sí. ¿Es por lo que es Maga? Al menos... ¿De qué? La va a buscar. El amor. El amor. Yo creo que nos está matando. Nos están envenenando. Todavía no sabemos qué ha pasado con la Felt. Debería decirle, tal vez nos pueda ayudar. Sí. Otra vez Bueno y así se aprende todo Sospechoso del azul Aunque lo puedes cambiar Ay no Él nos está matando No sé recordar Isoca Yo creo que la Rem y la Ram Nos están matando Sí, no sé con chú Ella tenía algo con el de azul Qué mal pensado Cómo apareció Lo va a matar Ah, verdad que no sabemos el idioma ¿Hay idiomas? Nos van a matar en la noche Alá, qué flojera Alguien nos está matando Qué horror, el idioma No entiendo nada Ya no está Ah no, sí Se quedó dormida Yo creo que la Rem nos mata Pero podrías tener tu propia ropa ¿Por qué no tienes? Ah, verdad Por Dios No puede pelar una manzana No puede sospechar de ellas Porque siento que no sé Porque la Ram Y el tipo este Yo creo que la Ram Es la que lo mata Yo creo que también está sospechando ella ¿En qué momento lo matan? Te va a matar Ay, qué asco Ah, así es como si hace la herida en la mano Dios mío Tan grande está su mano Uy, la felda La Ram La Ram tiene algo con el tipo Se compara mucho con la Ram Aunque ella es más habilidosa Que no te va a matar vamos a morir y no nos vamos a acordar de esto ay por dios puedes comportarte normal mal de que se pone nervioso que luna oh Oh, no, 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 no. Va a morir, lo van a matar. Que ahora estaba que serio. Va a despertar de nuevo, estoy harta. ¿Qué terminó? Ay, no, no terminó. Listo. Yo me mantendría despierta. La marca del perro. Deberías irte a otra habitación a dormir. Yo me iría a la biblioteca con la niñita y idearía un plan, no sé. Chazo, se va a levantar de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es magia? ¿Qué es el señor? ¿Magia? Oh my gosh, no quiero ver. Ah, bueno, es vómito. Creo que es la niña. Creo que es la ram. La rem. La ram. Creo que es el señor. Yo creo que es el señor. Ay. Oh, por Dios. Está subiendo las escaleras. Yo creo que alguien está viendo. Yo creo que es el señor. La niña. Hay alguien detrás. Ay. Mierda. Alguien es. Es la ram. Tienes que mirarlo al menos. Su brazo. Dios mío. Mejor te hubieses dormido. Porque ahora le va a doler. Se va a morir desangrado. Levanta la mirada para saber quién es. Oye. Oye, no. Oye, no. A ver. Fácil. Creo yo. Que es. El marqués. Era un marqués, ¿no? Yo creo que es él. Cien por cien que es él. Porque. Él. En el capítulo pasado. Yo creo que tiene. O sea. Me dio a entender que tenía algo con la ram. Porque la ram estaba. En sus piernas. Y ajá. Como que. Yo creo que las manipula. O algo. No sé. Pero es que. Tiene pinta de ser malo. Pero bueno. Yo creo que es él. O hay alguien infiltrado. En esa casa. No puede ser la de las coletas amarillas. Aunque parece. Porque parece su poder. Porque ella puede desde lejos. Es que ella tiene magia. Entonces. Puede ser la niña de las coletas. Por la magia. Pero no creo. Puede ser la ram. Porque. Cuando está hablando. Me parece que. La raza. O sea. No son humanos. Aquí no hay humanos. Creo que nadie. En la casa son humanos. Excepto el Subaru. Y lo que sí me dio a entender. Es que la ram. Y la rem. Son demonios. Por la conversación que tuvo con la. Con la rem. La del pelo azul. Entonces. Creo que. O la está. Lo está matando la ram. La de cabello rosado. Porque él. Y el mar. El marqués. Estaban hablando. Y no lo querían vivo. Lo iban a matar. Entonces. Ya eso me da a entender. Que fue. O sea. Fue el marqués. O la ram. Una de dos. Yo creo que fue la ram. O la. No creo que la rem. Porque hicimos un vínculo con la rem. Así que. La ram. Que de verdad. Esos nombres. A mí que ha sido la ram. Yo creo que tendrán algún poder. Porque. Yo creo que serán de la raza de los demonios. No sé. Algo. Pero me parece que puede ser ella. Puede ser el marqués. O puede ser la de las coletas. Que no creo. Pero. Por. Por la magia que es similar. Pues. Bueno. Ese ha sido el capítulo de hoy. La verdad es que sí me da penita. Porque. Por más que reviva. Lo están matando. De las peores formas. Y obviamente. Él se va a levantar traumatizado. Traumatizado. Con el dolor. Y. Obviamente. Traumado. Pues. O sea. Se va a levantar. Igual. Va a despertar. Todas las veces que lo maten. O sea. Por más que se levante. Y esté todo su cuerpo intacto. Es como que igual. Le va a doler. Y se va. No sé. Va a estar ahí. Traumadito. El chico. Pobrecillo. Me parece que la Ram y la Rem. Están siendo manipuladas por el Marqués. Me da a entender que el Marqués. Es. Malo. Tiene algún plan. Yo creo. Para. Llegar a ser el rey de este. País. A través de la. De la Emilia. Que todavía no sé. Qué. Qué conexión tienen. O sea. Cómo se conocen. Si la Emilia es. Mita Elfa. Cómo se conoció con él. Y por qué la está ayudando. Ayudando. Es que. O hay algún infiltrado en esa casa. No tengo ni idea. Pero. Que de verdad. Dejen de estar matándolo. Pobrecito. Pobrecito. ¡Gracias!